Hola amigos, hoy quiero enseñarles lo que he podido hacer en la cuarentena. Aunque he podido hacer un poco difícil, pues he hecho muchas actividades. He hecho, pues, unas cuantas mandalas. También he contado cuentos. Y también me hice una biblioteca, invité a mis padres a ir a mis fichos. Si no van con el ficho no pueden entrar. Leemos cuentos, pintamos y así juntos no nos aburrimos. Y también hicimos unos lindos portalápices donde se pueden meter todos los lápices que tú quieras. Hicimos tres, pero en este caso traigo solo dos. Y también hicimos un tapabocas que les quiero mostrar cómo funciona. Ya sé, cuando necesitemos salir, podremos hacerlo. Y también hice una tierna silla para Ken y para Barbie. Están súper cómodos. Pueden ver una película. Y pues, lo que no me hace, pues también, antes de que empecé la cuarentena, hicimos, cuando empecé la cuarentena, hicimos recetas. Y pues, también hicimos algunos retos y cositas para mejor ritmo. Y también, quiero decirles que hice unas lindas actividades con estos dos muñecos. Con estos dos muñecos. Que fue que hice unos tiernos títeres. Y lo hice. Y me gustó mucho. Y así que adiós. Y así que adiós.